Amigos, Violeta Ramírez nos traje la información del arte y el espectáculo. Muy buenas noches, Violeta. Gracias y muy buenas noches. A continuación vamos a conocer los detalles del musical Godspell, este musical que cuenta con un gran elenco de talentos dominicanos y que se presentó por primera vez en el año 2012 aquí en la República Dominicana. Pues se hará en este 2018 su reposición y a continuación vamos a ver lo que nos dijo Javier Grullón, protagonista de este musical encargado de interpretar a Jesús. Ha sido un reto, una misión para mí interpretarlo, pero también así como ha sido una misión, ha sido un reto grande, porque abarcar su bondad dentro del musical ha sido algo que no me ha costado, sino que me ha hecho nutrirme bastante de la Biblia, de las parábolas de él. Y es uno de esos personajes que tú, que el texto te hace reflexionar mucho, te hace aprender mucho. Y ha sido fácil porque el elenco ha sido maravilloso. Godspell es un musical de Broadway que se basa en el Evangelio de San Mateo. Este montaje de la conocida historia cuenta con la producción de José Rafael Reyes y Joyce Roy. El elenco está conformado por 11 actores que deben interpretar 18 canciones, a la vez bailarlas y actuar durante dos horas. Ha sido muy lindo, de verdad. Compartir nuestra pasión es algo que nos entendemos uno con el otro. Y compartir en escena es algo muy bonito, porque imagínate, a veces uno se la pasa trabajando mucho en ambos lados. Y unirnos en escena ha sido algo hermoso, porque siento que estoy en mi casa. A veces me hacen mucha falta mis hijos, pero bueno, es parte del trabajo. De verdad que ha sido maravilloso. Y ella está increíble. Bueno, ya saben, a partir del próximo 4 de mayo en Estudio Theatre, ustedes podrán disfrutar del musical Godspell. Desde aquí, desde Acropolis Center, nos despedimos. Retornamos a los estudios. Muchísimas gracias, Violeta. Nosotros vamos con la pregunta del día. ¿Debe haber sanciones para el responsable de colocar la bandera nacional sobre el ataúd del jefe de una banda de atracadores dominicanos que operaba en Chile? Veamos. ¿Qué respondieron en Facebook? Dice el licenciado Manolo Mesa. ¿Debe haber sanciones con lo que hicieron eso? Porque el mensaje es crear un paralelismo que República Dominicana es puente del narcotráfico internacional, que los traigan al país y que se han juzgado por traición a la patria. José Ramón Arias dice, ¿debería de hacer o haber sanciones al que hizo eso? Porque es una falta de respeto al que puso esa bandera dominicana, un narcotráfico, porque entonces la República Dominicana sería el país del narcotráfico. Revisamos rápidamente otra opinión. Carolina Rodríguez dice, no solamente a ellos, y los haitianos que la queman y se orinen en ella y quieren hacer de todo aquí. Danilo no hace nada, él tampoco respeta la bandera ni el país. Revisamos otras opiniones en Instagram. Dice Dani Perz, dice, sí, en nuestra Constitución está claro quienes deben llevar la bandera en su cepelio. Heridania Esteves dice, los haitianos hacen y deshacen con nuestro símbolo patrio, en nuestro propio país y para ellos porque no hay sanciones. Betsy 03 1807 dice, claro que hay que darle una sanción. Psicodélica García dice, pero claro, así se escupe sobre la sangre miles de hombres y mujeres dominicanas que dieron hasta la última gota de vida que le quedaban por la patria. Vamos a revisar ahora rápidamente nuestra encuesta en Twitter y tenemos que el 88% de las personas piensan que sí, que debe haber sanciones a quienes colocaron la bandera sobre el ataúd de este hombre que es señalado como cabecilla de una banda de dominicanos en Chile. De esta manera nosotros despedimos esta emisión de Noticias Telemicro, agradecida como siempre por habernos acompañado. Que tengan todos dulces sueños y que descansen. Gracias.